Noche buena, noche buena, noche buena es Navidad, la época del amor, alegría y bondad. Sí, yo he dicho la noche buena, y son de la Navidad, y lleno de los buenos cristianos, les doy la felicidad. Sí, yo he dicho la noche buena, y son de la Navidad, y son de la Navidad, y son de la Navidad. Sí, yo he dicho la noche buena, y son de la Navidad, y son de la Navidad, y son de la Navidad. Sí, yo he dicho la noche buena, y son de la Navidad, y son de la Navidad. Sí, yo he dicho la noche buena, y son de la Navidad, y son de la Navidad. Gracias.